Chantal Andere regresó al escenario del Teatro Hidalgo con una segunda temporada del Beso de la Mujer Araña, sin embargo, después de 28 años de trabajar en Televisa, tal parece que las cosas no pintan bien para la actriz. Durante una reciente entrevista, Chantal Andere mencionó que su contrato con la empresa de San Ángel se venció, por lo que acordaron que era tiempo de que ella probara con otras televisoras. Aunque su salida fue inesperada, la actriz se despidió de la que fue su casa por casi tres décadas agradeciendo la experiencia adquirida. Estoy agradecida porque fueron 28 años, los más felices de mi vida, me dieron los personajes más increíbles, me dieron un nombre y ahí crecí de alguna manera, porque aunque empecé a trabajar ya adolescente, acompañaba a mi mamá, me metía a los foros. Para mí es un lugar entrañable y voy a estar agradecida siempre. Aunque reconoció que el trato que recibió en Televisa siempre fue excepcional, ya que nunca la obligaron a realizar ningún papel o a presentarse en algún programa. En el programa, aceptó que le emociona entrar a otra empresa, debo confesar que me emociona el pisar una televisora que en tu vida habías pisado, hacer un programa, serie o novela de otro corte. Pese a que mencionó que ya recibió propuestas de otras empresas, Chantal Andere reconoció que no ha tenido la oportunidad de analizarlas y destacó que eventualmente volverá a trabajar con Televisa. Además, la actriz aclaró que los rumores de que su madre, Jaqueline Andere, también fue despedida de la televisora de San Ángel son falsos, pues ella aún mantiene su contrato de exclusividad con la empresa. De acuerdo con Alejandro Zúñiga, la salida de Chantal Andere representa un duro golpe para Televisa, ya que consolidó su carrera gracias a su extraordinario desempeño como villana, cuyos personajes le dieron fama a nivel internacional. Según el periodista de espectáculos, es probable que la actriz aparezca próximamente en algún proyecto de Telemundo, pues es la televisora que más melodrama realiza. ¿Qué te parece, con información del siglo de Durango y Alejandro Zúñiga, foto, Funivision, el siglo de Torreón e Instagram, arroba Chantal Andere. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.